hola hola chicas y chicos como están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión chicas les traigo un videito de una reseña chicas esta reseña es del producto les voy a dejar por aquí la imagen y pues es este chicas lo que acabo de adquirir en la campaña número 2 y bueno vamos a hablar de él ya he estado probándolo por unos días y este pues quiero platicarles qué tal me fue con este producto pero primero antes que nada vamos a leer este lo que nos promete este producto y permítanme chicas ahora sí chicas bueno este producto lo adquirí en la campaña dos aquí está con un costo de 35 pesos venía en un precio por aquí dice el precio mejor del año el mejor precio del año perdón y pues este aquí lo que nos dice es que es un cuidado delicado para para ti y pues dice que es un champú que limpia la zona íntima no altera el ph de la piel y elimina bacterias dice que es perfecto para uso diario que tiene un agradable aroma y pues es todo chicas también pues de la misma línea hay un desodorante y pero yo nada más adquirí el champú ya que pues quería probarlo chicas porque tengo años en arabella y pues nunca había probado este producto porque chicas porque la verdad es que soy muy muy complicada de la piel ustedes lo saben y bueno vamos a entrar de lleno a hablar sobre el producto este producto pues contiene 125 gramos la verdad es que tiene una si tiene una agradable aromática este por ahí me parece que tiene como poco porque al momento de que te lo estás aplicando como que llegue llega ese olor de pues a coco y creo que si tiene coco y pues aquí voy a leerles el modo de uso me nos dice que aplica una pequeña cantidad en la palma de su mano o en esponja sobre la región vaginal externa durante la ducha deje actuar durante un minuto y enjuaga con abundante agua seca cuidadosamente con una toalla limpia aplicar únicamente en la zona íntima externa chicas y bueno chicas para esto yo ya tengo alrededor de cinco días probándolo y pues yo les puedo decir que este producto me ha sorprendido chicas porque porque para hacer un producto económico de catálogo porque este como yo ya les había comentado yo está el que uso normalmente es el lactacid y pues el lactacid es un poco carito y pues cuando no encuentro el que uso porque es uno el lactacid es uno en específico chicas es el rosita y bueno cuando no encuentro ese pues me voy por el saba que ya es un producto que también he probado y es el de almendras chicas me parece que si es el de almendras el de saba ahorita tengo mucho que no lo uso pero ese producto también es bueno este en cuestión de en lo personal pues yo soy muy muy delicada como les digo de la piel y pues con la verdad este producto a mí no me causó ningún tipo de problema la verdad este con muy poquito muy poquito producto que tú te apliques ya tiene suficiente para este lavar toda esa zona chicas y la verdad es que me ha sorprendido y pues si ustedes este tienen la curiosidad de pues este ver qué tal de cómo sale pues yo en lo personal ustedes saben que estas reseñas pues son a manera personal de este cada persona que lo usa cada persona que está haciendo reseñas y pues no siempre va a ser el mismo resultado de persona de persona a persona verdad y pues yo sí les puedo decir que no me alteró nada chicas me gustó me gustó no dice nada más en el folleto pero les puedo decir que no sentí nada de irritación no sentí este ya ven que a veces hay unos porque me llegó a pasar chicas este con un champú que me llegó a resecar chicas al grado de que me ardía chicas no quería ni siquiera pues hacerme nada y chicas porque me ardía y ese era cuestión pues de que me había pasado con un producto que había yo esté usado pero este noche casi esto de verdad me sorprendió este yo creo que seguiré usándolo y pues cuando llegué a salir otra vez en otras promociones pues aprovechen chicas y bueno chicas por este videíto es todo espero que les haya gustado si les ha gustado pues las invito a que me dejen su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que me dejen sus comentarios todos los comentarios los respondo y bueno chicas de aquí será su próximo vídeo bye